¿Qué es la FIFA Sub-20? Para que finalizando con un festival de fútbol femenino, podamos engrandecer y enaltecer el gran trabajo que ya están haciendo en Colombia para el desarrollo del fútbol femenino. ¿Qué es la FIFA Sub-20? En relación al liderazgo, ellos como entrenadores y entrenadoras, cómo influyen y son agentes de cambio para estas niñas dentro de sus comunidades. Hemos también compartido experiencias que pueden seguir fortaleciendo y creciendo a nivel de competencia, a nivel de entrenamiento, de capacitación y es fortalecer esa continua capacitación y educación para seguir creciendo el fútbol femenino. Y accionarlo en lo que haremos este siguiente mes previo al mundial femenino, que son tres festivales donde invitaremos a niñas y a niños y los entrenadores y entrenadoras podrán mostrar esta práctica en cancha. FIFA Sub-20 Donde nos estamos capacitando, aprendiendo diferentes conceptos, estructuras, metodologías, donde compartimos la opinión de diferentes colegas a nivel regional, donde esto nos ayuda a fomentar el fútbol femenino, la participación del mismo y tener una equidad de género. Agradecer principalmente a la Federación Colombiana de Fútbol y a la FIFA por dándonos esta oportunidad de crecimiento, de aprendizaje y de capacitación en pro al fútbol femenino. Gracias.